La guitarra especial para mí, estaba una guitarra allí que era de mi papá y empecé a jugar con él, un juguete pues al principio, pero solo era algo que yo estaba tratando, no era algo que de verdad pensé que iba a oír un día como música. Yo soy Tony Meléndez y nací en Nicaragua pero he vivido aquí en los Estados Unidos casi toda mi vida. Soy cantante, guitarista, venimos aquí a los Estados Unidos porque había un niño sin brazos y la medicina de Nicaragua no estaba tan avanzada. Como yo nací así sin los brazos y una medicina que se llama Tadi Domina, le dieron a mi mamá eso cuando ella estaba embarazada con mí y por esa razón no tenía los brazos. Al principio yo estaba tan chiquito, no entendía que no tenía los brazos. Ya cuando estaba un poquito más mayor, ya los niños, no tiene brazos, gritaban, ibas a ver. Dolía el corazón, me dolía mucho. De joven yo tuve que aprender a usar estos pies. Yo quería ayudarme solo, yo escribía con los dedos de mis pies, jugaba todo con los dedos de los pies. Tengo dos hermanas y un hermano. Mi hermano y yo trabajamos juntos. Mi mamá y mi papá, ella todavía vive, mi papá ya murió. Pero yo veo ahora lo que ellos dieron en ese tiempo de amor. Mi papá sacrificó mucho. Él dejó su país para traer a sus niños. Él era el que me decía, Tony, tenés que tratar, tenés que hacerlo solo. Yo siempre soñaba de un día casarme, pero de joven las señoritas se corrían. Porque, ¡ay, un muchacho sin brazos! Pero al fin yo llegué a ti. Mi hija es lindísima. Se llama Len. Para mí es fuerza. Es no voy a estar solo. Tuvimos que adoptar los niños porque no pudimos tener niños. Fuimos a El Salvador, donde nació mi papá, y adoptamos una niña. Y también fuimos a Nicaragua y adoptamos un niño. La música empezó, ¡uh! De chiquitito. Mi mamá cantaba, mi papá tocaba la guitarra. Yo creo que yo recibí eso también. No lo pude dejar como se fina normal para yo poder tocar la guitarra. Pero al final la guitarra es diferente. Y yo practicaba tal vez unas seis a siete horas. Y con eso la música empezó a oírse como música. Dios me ha dado fuerza. Dios me ha dado a mi familia. Él me ha dado la música. Con mi música yo me siento bien conectado con mi Dios. Eso me ayudó a crecer. Me ha calmado el corazón. La gente me ha preguntado, Tony, ¿por qué te sentís tan entero? Porque tengo estas cosas que me hace todo. Tengo mi familia que es preciosa. Mi corazón quiere bailar, quiere cantar, quiere vivir en la vida. Porque en los ojos de mi Dios yo soy entero. Eres mi Dios. Y en ti confiaré. Mi amor por ti nunca te hará. Quiero aprecio un compañero de Dが krever, Por lo tanto yo y yo no de noch caren kits. ¡Gracias! ¡Gracias! Tony, you are, you are truly a courageous young man. You are giving hope to all of us. My wish to you is to continue giving this hope to all the people. God is always in my life. In that moment, it's like he told me, Tony, you have to go to work, you have to sing, you have to help, you have to be my feet and maybe my hands. And I started to sing, to sing, to talk to the young people. I see a person like you, who has arms, legs, everything, everything. And they say, I can't, I can't, I can't. I can't, I can't. They asked me, Tony, where are the miracles? And I always say this. I see the hand, a hand. And when they raise their hand, for me it's a miracle. Every present God. And I love the love of my heart. You can't do much, much more. Just lift up and say, I want, I can, I'm going to move forward. They have a world that is only waiting, mando la mano de usted decir sí.